A partir del lunes 14 de febrero está disponible la inscripción para alumnos y docentes a nivel inicial, primario y secundario. El nivel universitario va a estar habilitado más adelante a medida que tengamos acceso a la matriculación, así que después se irá comunicando en qué momento. La solicitud del boleto educativo será nuevamente online y sólo algunos trámites requerirán un tramo presencial para retirar la tarjeta. La inscripción se hace a través de formulario único postulante en ciudadano digital, tener en cuenta que quien va a inscribir tiene que tener ciudadano digital nivel 2, pero hace la inscripción a nivel de grupo conviviente. O sea que una persona puede inscribir o puede solicitar el beneficio para todos los integrantes de la familia que lo necesiten. Un punto importante a remarcar y a tener en cuenta que una vez realizada la inscripción deben aguardar el mensaje de retorno. Bueno, este mensaje le va a indicar cómo proceder para finalizar el trámite, porque en algunos casos la renovación va a ser automática y en otros casos debe requerir cierta presencialidad. Ten en cuenta que la inscripción es 100% digital. ¿Ese mensaje de retorno vendría a ser como una pantalla final del trámite en donde le va a indicar eso? No, en la inscripción, está buena la pregunta, porque en la inscripción hay una pantalla final donde dice la inscripción ha sido exitosa, pero el proceso de inscripción. Después le dan una devolución sobre la solicitud, eso llegará a las 24 horas, que por cada una de las solicitudes le va a indicar, bueno, esta solicitud ya está disponible para utilizarla. O esta solicitud tiene que finalizar la presencial por tal motivo. En el caso de quienes tienen la tarjeta, porque la gestionaron el año pasado, ¿van a ser activados los pasajes en esa tarjeta? Exactamente, va a depender de la solicitud, esto es un análisis tarjeta por tarjeta y la idea es, para evitar la presencialidad, renovar automáticamente en colectivo la mayor cantidad de tarjetas. Cuando suban al colectivo se va a activar... Exactamente, a partir del 2 de marzo. ¿Y en qué caso sería necesario el trámite presencial? Bueno, el trámite presencial es necesario en los beneficiarios nuevos que tienen que retirar la tarjeta por primera vez, y en los casos donde la solicitud es muy distinta a años anteriores, donde haga falta una regrabación de la tarjeta un poco más profunda. ¿Y dónde van a poder retirar o completar el trámite? Cuando les llegue el mensaje le va a indicar según cada trámite cuáles son las bocas habilitadas para finalizar ese trámite.